El partido perdió la pelota de Barcelona, a ver, a ver, arranca rapidito Vinicius, Vinicius, 2-3 por el camino, que locura, falta, falta tarjeta amarilla para Busquets, lo que hizo, lo que hizo, Vinicius, que tiro libre tiene el Madrid, estamos en el final, calma, tranquilidad, por favor, Rodrigo, está como loco, a ver los empujones, uy, se armó, uy, 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 con Busquets, con Gaby, ¿qué le pasa a Rodrigo? ¿Qué le pasa a Busquets que no suele reaccionar así? Mirá a Rüdiger, mirá a Rüdiger y Araujo, mirá, mirá, uy, uy, uy. Y estado tendido, Araujo se lo quiere sacar de encima, Rüdiger están enojadísimos todos, no daba la sensación que hubiese sido por algo tan grave, ¿no? Coincido, coincido.